Muy buenas noches, iniciamos y que ustedes se diviertan Eso nos dice para empezar a calentar motores en esta noche, morenita consentida Iniciamos Esta noche sonido sonorámico Sonido la coca Iniciamos Lo dijo mi padre, la coca y la madre La coca y América, latinos, tocan a toda madre Llegan las chicas conga, Olga, Isabel, buenas noches Que llegan las chicas conga, aquí iniciamos Morenita consentida, morenita eres mi amor Eres tú la vida mía Fuente de mi inspiración Esa noche Desde el día en que llegaste El cielo se iluminó Ya digo sonido sonorámico Desde mi sueño Para Ernesto Morenita Eres un sol Antonio La conga de corazón Desde que estás a mi lado, mi vida todo cambió ¿Cómo dices? Con tus besos de niña Me haces perder la razón Desde que estás a mi lado, mi vida todo cambió Pues con tus besos de niña Me haces perder la razón Iniciamos esta noche No quiero agradecerle a ti Llegó pegado Disco Móvil para hoy El regalo que me dio Esa noche Alicina Huaca Salsera Buenas noches Pero ella no me dejó Dice Yo quiero agradecerle a ti Ya digo sonorámico El regalo que me Dice Sigan bailando Sigan chupando Que los cielos andados Lleguen llegando Buenas noches Y la fuente se rompió El juego lidera La conga Se nos da la juventud Se lidera Inseparable de la reforma La pequeña población Se lidera Vista hermosa Llegan mensajados Esa noche Mis pedropeas La conga Con sentimiento de amor Dice Pedro Perea Pasan los días Pasan los meses Y pasan los años Pero la conga Lo mejor del piñón de los baños Llegó la banda Morelos San Juan de Lapa Desde el día en que llegaste El cielo se iluminó Iniciamos Te adueñaste de mis sueños Morenita Eres un sol Se nos da la flota Los chicos andados Buenas noches Para Alejandra Para Alejandra Marcarme Y la fuente se rompió Iniciamos esta noche Desde que te lo hicimos Desde que estás a mi lado Mi vida todo cambió Con tus besos de niña Me haces perder la razón Desde que estás a mi lado Mi vida todo cambió Con tus besos de niña Me haces perder la razón No quiero agradecerle a Dios, el regalo que me dio, porque estaba por marcharme, pero ella no me dejó. No quiero agradecerle a Dios, el regalo que me dio, porque estaba por marcharme, y la fuente se rompió. No quiero agradecerle a Dios, el regalo que me dio, porque estaba por marcharme, y la fuente se rompió. No quiero agradecerle a Dios, el regalo que me dio, porque estaba por marcharme, y la fuente se rompió. No quiero agradecerle a Dios, el regalo que me dio, porque estaba por marcharme, y la fuente se rompió. No quiero agradecerle a Dios, el regalo que me dio, porque estaba por marcharme, y la fuente se rompió. No quiero agradecerle a Dios, el regalo que me dio, porque estaba por marcharme, y la fuente se rompió. No quiero agradecerle a Dios, el regalo que me dio, porque estaba por marcharme, y la fuente se rompió. No quiero agradecerle a Dios, el regalo que me dio, porque estaba por marcharme, y la fuente se rompió. Morenita Consentida, iniciamos esta noche. Bueno, pues hoy queremos y deseamos que todo mundo pase un rato súper especial. Díceme lo dijo Doña Alicia, bailar con la Congreso de Alicia, de parte de Luz, del ruido se acompaña.